Un día cualquiera, aquel 17 de marzo de 1992 en Buenos Aires. Un día cualquiera, hasta las 14.45 horas. Eso había sido el principio del drama, un atentado contra la Embajada de Israel, que dejó un saldo de 29 muertos y 252 heridos. Semanas después, la policía reconstruyó el hecho. Casi 100 kilogramos de explosivos, una camioneta bomba y nada más. Al año, no quedaban rastros de los escombros. Sí, un emocionado recuerdo. Como presidente de la República Argentina, como ciudadano, me comprometo nuevamente a no dejar impune este atentado. Me comprometo. El atentado reveló la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad argentinos. Los servicios de inteligencia fallaron, algo común en toda América Latina. El crimen de la Embajada de Israel está impune. La contracara fue el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York. En menos de un mes, sus autores fueron apresados y cumplen una pena de 240 años de prisión. Hora 9.53, sobre el cielo tormentoso de Buenos Aires, una densa columna de humo negro. Acaba de oírse una explosión descomunal y una cámara de televisión registra el momento. Se recorta el perfil de la ciudad y por el sonido ambiente se adivina la tragedia. La patrulla aérea policial sobrevuela en círculos. La patrulla aérea policial sobrevuelos es el corazón de Buenos Aires. Algo terrible ha ocurrido. Hora 9.57. Un camarógrafo aficionado es sacudido por una terrible explosión y registra las primeras imágenes de la tragedia. El edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina está totalmente destruido. Tenía siete pisos. Y ahora vienen las preguntas. ¿Un coche bomba? De acuerdo a cómo está el edificio derrumbado, las hipótesis son un coche bomba, entendiendo como coche bomba más probablemente una camioneta, por la cantidad de carga explosiva y la disposición que debería haber tenido, o a lo mejor también una carga instalada en un bolquete con escombros que había afuera frente al edificio. Si esta teoría fuera cierta, el atentado sería gemelo con el de la embajada. Está confirmado, es un coche bomba, una picape Ford F-100, el explosivo utilizado en una mezcla de pentrita y trotil. Fue un coche bomba que nunca subió a la vereda de la embajada y se descartó toda posibilidad de que hubiera un terrorista suicida. La elección de la camioneta no fue al azar. Según los investigadores, la embajada utilizaba una similar o en ese lugar se estacionaba una como es habitualmente. Sin embargo, en el atentado de ayer no se han encontrado rastros de coche bomba. Pero escuchen lo que piensa una vecina de la AMIA. Adentro pusieron la bomba, es raro, ¿no es cierto? La estaban haciendo toda nueva, la hicieron toda nueva porque estaba un edificio viejo, dicen que estaba todo hecho pedazo adentro y lo hicieron todo nuevo, que es subjetivo, ¿no? La bomba está adentro, porque para que el edificio se caiga, de una bomba de afuera no se puede caer el edificio así. Si esto fuera así, el edificio se hubiera derrumbado sobre sí mismo, algo similar a lo que pasó con el albergue Cuarnes. Sin embargo, no tendría que haber dañado tanto los edificios de los alrededores. Observen qué pasa con un coche bomba que explotó en España. Esto sería similar a lo que podría haber ocurrido en la AMIA. Puede ser una carga de 100 kilos de explosivos, razonablemente, por el tipo de destrozos ocasionados al edificio y a los edificios adyacentes, pero instalados mediante un dispositivo que orientase la mayor parte de las fuerzas de la explosión hacia el edificio sobre el cual se atentó. Pero también el hecho de que en la AMIA se estuvieran haciendo refacciones abona la teoría de la explosión interna. Gente que entra y que sale cargando bolsas, etc. Ustedes tienen que saber que las instituciones judías no tienen sistemas de seguridad sofisticadas, están basados en el modelo de seguridad, fundamentales apoyados en lo que hace a la seguridad de la nación, en la ciudad del país. Así que nosotros no podemos hablar de fallas de la seguridad, pero cuando ocurre un acontecimiento de esto, también eso debe ser replanteado. O sea, hay que mejorar los servicios de inteligencia, recoger experiencia de los errores, sin acudir a supersecretarías que disfrazan la disponibilidad de medios económicos. Eso sería avanzar sobre la libertad, sobre los derechos humanos. Y a pesar del dolor, hay que reflexionar, porque nada se resuelve con la pena de muerte. Gracias. 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 Gracias.